El proyecto europeo FIMAC, liderado por el Cabildo de la Palma y cuyo ámbito de actuación se extiende a todas las regiones de la Macaronesia, continúa desarrollando acciones formativas destinadas a implementar las tecnologías del Internet del Futuro en las pymes de Canarias y del resto de archipiélagos macaronesicos. El Internet del Futuro ofrece más conectividad, más capacidad para intercambiar datos, aplicaciones inteligentes, nuevos servicios y más seguridad en la red. Una oportunidad que no pueden dejar escapar las pymes canarias y que les permitirá reinventarse y facilitará su internacionalización. Recientemente, FIMAC desarrolló uno de sus talleres prácticos para empresarios en Tenerife. El objetivo principal del proyecto FIMAC es intentar facilitar ese acceso a ese tipo de tecnologías que son pioneras y son muy importantes a nivel europeo y que de alguna forma, con acciones como esta dentro del proyecto, nos permite acercarlas cada vez más, en este caso a las pymes y proyectos e iniciativas de aquí de las Islas Canarias. Son acciones que están enmarcadas dentro del proyecto, ya se han hecho estas jornadas también en Azores, en Madeira, la semana pasada estuvimos en Gran Canaria, ayer estuvimos en la Isla de La Palma también con un éxito importante e interesante y hoy estamos aquí en Tenerife con bastante éxito también, con casi 40 personas inscritas, con lo cual un poco también se nos quedaba, porque el objetivo del proyecto, del taller, es que sea meramente práctico. Estos talleres prácticos y formativos ayudan a los empresarios en el proceso de transformación digital de su pyme y les permite conocer todas las herramientas que la plataforma europea FIWARE pone a su disposición para que puedan incorporar las nuevas tecnologías y mejorar su competitividad. Que puedan de alguna forma obtener nociones básicas de cómo acceder a esas tecnologías de internet que se alojan en la plataforma FIWARE a nivel europeo, que es un mundo un poco complejo de entender así a priori, que no está un poco familiarizado con este tipo de conceptos, pero que aquí intentaremos hoy dar aquellos aspectos necesarios, aquellas conociones necesarias para que ellos puedan acceder y puedan utilizar esos facilitadores que les permitan ser una empresa cada vez más competitiva. Con estos talleres, FIMAC divulga entre las pymes canarias las oportunidades que les ofrece la Unión Europea en materia de innovación e internacionalización. Los talleres han tenido una gran acogida. Aunque venimos para acá con una idea general, pues el entrar en detalle y realmente ver la materia in situ y poder indagar y probar hasta dónde podemos llegar, pues la verdad que es bastante interesante. La línea de trabajo va por ahí, tenemos que adaptarnos a lo que viene y lo principal es el Internet de las Cosas y para nosotros es fundamental llevar esa línea de investigación y desarrollo y de conseguir ser una empresa canaria que realmente tenga una experiencia en ese campo. Me está sorprendiendo gratamente porque me está dando bastante información que conocía, pero me la está clarificando mucho más. Es un enfoque totalmente distinto al que se maneja de desarrollo de software convencional y, bueno, me permite tener una visión distinta sobre lo que es la plataforma y, sobre todo, yo venía con la perspectiva del concepto que está muy de moda, que son las emarsitias. El proyecto FIMAC, liderado por el Cabildo Insular de la Palma, la Fundación General de la Universidad de la Laguna y la Asociación Innovalia, seguirá realizando más actividades de este tipo con el objetivo de convertirse en todo un referente europeo en la macaronesia.